¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Zidaco y el día de hoy vamos a hacer el unboxing del iPhone 14 Pro Max en color morado. El día de hoy es el lanzamiento en México del iPhone 14 y 14 Pro, así que aquí lo tenemos, la versión Pro Max para hacerle el unboxing. Vemos que por el frente tenemos la imagen del teléfono, por un costado tenemos ya lo clásico que dice iPhone, de hecho por los dos costados dice eso. Y por la parte de abajo tiene el logo de Apple, la manzana, con el tono de color del dispositivo. Vamos a destaparlo y algo muy padre es que para destaparlo es tan simple como jalar esto de un lado y del otro lado. Y listo, ya con eso vamos a poder abrir el dispositivo. Retiramos la parte superior de la caja y vean qué hermoso color de iPhone. Esto cambia dependiendo de la luz, o sea en algunos momentos se ve gris, en otros momentos se ve morado. Pero wow, también hay que mencionar el tamaño de los objetivos, de las cámaras, están enormes. Yo vengo de un iPhone 12 y estas cámaras están simplemente gigantes. Vamos a quitar por aquí el dispositivo, vamos a ponerlo acá bajito. Y vemos que en la caja nos encontramos con el cable de USB-C a lighting. Ya no tenemos cuadrito de carga en la caja, eso nos lo quitaron desde el iPhone 12 prácticamente. Y aquí vamos a tener la llavecita para sacar la SIM. Todavía en México este modelo de iPhone viene con una SIM física, así que todavía vamos a necesitar esto para retirar esa tapita. Tenemos más cositas del iPhone, garantías, etcétera, pólizas, etcétera. Y ahora solamente tenemos un sticker en color blanco. Vamos a volver a meter todo esto a la cajita. Volvemos a poner esto por acá, esto por acá. Y pues realmente nada de esto yo lo voy a ocupar, ya tengo bastantes cables. Y ahora sí, lo que nos importa. Vamos a ver por el exterior el iPhone. ¡Wow! O sea, lo acabo de tocar y vean cómo se le marcan los dedos aquí. Es increíble cómo ya está sucio y lo acabo de agarrar. Vemos aquí el nuevo flash que tenemos, los nuevos objetivos que realmente el que está cambiando es este. El principal es mucho más grande. Vamos a tener también el sensor LIDAR y vamos a tener también, pues por este lado, la ranura para extraer la tarjeta SIM. Pues básicamente es eso, vamos a quitar esto. ¡Wow! ¡Qué belleza! Y pues vamos a hacer su primer encendido del dispositivo. Aquí podemos ver un poquito del Dynamic Island en esta parte de aquí. No sé si se alcance a apreciar, que de hecho creo que no. Eso va a ser más bien con la luz del sol. Aquí se ve la cámara y aquí se ve prácticamente el módulo de Face ID. ¡Y listo! Aquí ya encendió el dispositivo. ¡Wow! ¡Qué belleza, amigos! Pero bueno, en el siguiente video les voy a enseñar las primeras impresiones de este dispositivo. Esto solo fue el unboxing. Espero que les haya gustado. Si fue así, dejen un like, dejen un comentario. Suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de los videos que vamos a estar trayendo del iPhone 14 Pro Max. Yo soy Zidaco y nos vemos en mi próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina